En esta ocasión vengo a hablarte de lo que es el ransomware y cómo funciona. Si has sufrido la infección de uno o si has visto noticias al respecto, te sonarán nombres como WannaCry, Loki, Jigsaw, CryptoWall, Ryuk, etc. Y si no te suenan, no pasa nada porque no siempre nos quedamos con la infinidad de nombres con los que se les bautiza. Lo primero que te preguntarás es, me interesa a mí este vídeo, si eres usuario o usuaria a nivel personal o profesional de informática, tanto si usas portátil u ordenador de sobremesa, si usas PDA o móvil, bueno vale, o smartphone, o tienes una Smart TV, sí, sí y sí, también te interesa este vídeo y mucho. Primero porque nadie está a salvo de un ataque así. Y segundo por las pérdidas de información que puede provocarte y o consecuencias económicas. Da igual que el sistema que se infecte sea tuyo, personal o de tu empresa. Recuerda, ningún sistema es completamente invulnerable. El vídeo de hoy, por tanto, nace de la cantidad de tiempo que llevo hablando de este tema con amigos, compañeros y homólogos míos de profesión. En muchos foros, en debates y conferencias y demás. Por ser más concreto, no se habla de qué es el ransomware. Muchos ya lo conocemos como tal y otros tantos lo han sufrido. Sino que tratamos más bien cómo protegerse y o cómo eliminarlo. Es por eso que mi nombre es Alberto López, como el canal mío de YouTube, y te voy a explicar de manera muy sencilla para todos los públicos qué es el ransomware, cómo funciona, y en un segundo vídeo, para no saturarte, cómo protegerte y eliminarlo. Dicho eso, comenzamos. ¿Qué es el ransomware? Comienzo diciéndote que el ransomware es código malicioso, malware. Recuerda que el código malicioso son programas informáticos desarrollados en un lenguaje de programación cuyo fin es provocar daños en sistemas, en los sistemas que infecta, ya sea en ordenadores, en móviles o incluso en Smart TVs. He dicho recuerda porque ya hice un vídeo sobre qué es el malware, en el que también explico de manera muy sencilla qué es un virus informático, qué son los antivirus y el anti-malware y cómo diferenciarlos. Y si no lo has visto, lo he dicho, aquí te lo dejo, apúntatelo para luego y que no se te olvide. Bajo mi punto de vista, ¿cuál es la definición rápida del ransomware? Son programas maliciosos. Digo programas en plural porque dentro del ransomware hay diversas tipologías también. Bien, bueno, pues son programas maliciosos que cifran archivos de tu sistema o lo bloquea. Sí, tu sistema en sí. Pidiendo un rescate para descifrar los archivos o desbloquear tu sistema. ¿Cómo actúa? Bien, ya te lo he adelantado. Una vez infecta tu sistema, sin darte cuenta, pues porque abres cierto archivo, haces clic en cierto enlace, en apariencia inofensivos, etc. Generalmente se activa y cifrará y bloqueará los archivos de tu sistema, que es por eso por lo que se le conoce. Pueden ser fotos, vídeos, documentos de Word, aplicaciones que tengas instaladas, archivos importantes del sistema operativo. También comentar que por volumen de uso, como cualquier malware, se centra más en sistemas operativos como Windows y Android. Es decir, para el cibercriminal, ciberatacante, hay más probabilidad de obtener un resultado malicioso y satisfactorio para él de sistemas que utilizan la gran mayoría de usuarios del planeta. Pero ojo, que hay ransomware para el resto de sistemas operativos también. ¿Cómo funciona o qué es lo que verás o cómo se mostrará el ransomware? Bien, una vez realizado lo anterior, es decir, la infección, el ransomware te mostrará de uno u otro modo mensajes de manera regular y alertas en el que te exigirán dinero, el pago de un rescate. De ahí viene la palabra ransom, que significa en inglés rescate. Bueno, pues te pedirán un rescate siguiendo las instrucciones del mensaje para recuperar tus archivos mediante una contraseña o algún otro mecanismo que te proporcionarán una vez pagado y desbloquear así el sistema y restablecer el buen funcionamiento de tu ordenador portátil, móvil o incluso Smart TV. O simplemente te pueden amenazar con borrarlo todo y listo. Por cierto, en algunos casos los mensajes darán la apariencia como si los estuvieran emitiendo las fuerzas de seguridad, en el que te dirán que han comprobado que realizas actividades ilegales online, patatín patatán. Olvidaros. ¿Cuál es la razón de ser del ransomware? Obtener dinero es la razón principal. Es por eso que se suelen centrar más en atacar empresas, donde los datos bloqueados pueden causar considerables pérdidas financieras y por tanto el beneficio que pueden obtener por el rescate puede ser más elevado. Ahora bien, desde mi punto de vista hay tres motivaciones. Para que un cibercriminal quiera infectar sistemas con ransomware. Uno, obtener dinero del rescate. Dos, hacer simplemente daño. Tres, crear una cortina de humo para realizar otro tipo de daño en segundo plano, un segundo ataque, mientras estás pendiente del ransomware y la situación de pánico y psicológica que suele provocar este tipo de ataques, ya que suelen utilizar técnicas de amedrentamiento para que pagues. Es decir, intentarán y lograrán muchas veces asustarte, intimidarte, angustiarte, tanto si eres usuario personal, doméstico como profesional. ¿Qué suele ocurrir si pagas? Habitualmente, cuando la víctima paga, el cibercriminal desbloquea estos archivos proporcionándote una contraseña o indicaciones para el descifrado de desbloqueo. Ahora bien, ojo, no siempre hay garantía de que vayas a poder acceder o recuperar todo lo que es el bloqueo o cifro. O directamente, como te he comentado antes, puede que una vez que pagues no te proporcionen nada y te quedes sin tus archivos o con el bloqueo. Y encima, sin el dinero. Ah, y cuidado con la información de la tarjeta de crédito, que en muchas ocasiones pueden solicitártela, pueden pedírtela. Y esto se convertiría en otra vía para pérdidas económicas. Y para acabar, ¿cuál es mi recomendación? Primero, toma las medidas preventivas adecuadas, así como los mejores sistemas y procedimientos para eliminar el ransomware en cuanto el sistema vaya a infectarse o esté ya infectado. De todo esto, hablaré en el siguiente vídeo. Como he comentado al principio, para que este no sea muy extenso, dividiendo el qué es y sus particularidades de cómo prevenirlo y cómo eliminarlo. Por lo tanto, like si te ha gustado. Si tienes algún comentario, no dudes en escribirme aquí abajo. Mejor preguntar que quedarte con la duda en la boca. Y si no estás suscrito, lo dicho, no dudes en hacerlo si lo que quieres es adquirir una buena base de conocimiento tecnológico sin esfuerzo, solo escuchándome un ratillo. Chicos y chicas, ha sido un placer.